Música Buenos días, estoy estudiando el técnico en emergencias sanitarias. Me llamaba mucho la atención la emergencia y el poder ayudar a la gente. Yo de por sí ya soy voluntario desde hace cinco años, que estoy aquí en España y siempre me ha gustado Bururroja. He estado en los proyectos de juventud y me hablaron de este haciendo voluntariado también. Y nada, lo compaginé con el voluntariado y el estudio. Las asignaturas de dotación, de atención sanitaria, anatomía, planes, como son gente que trata de primera mano todo esto, pues al fin y al cabo cuando te cuentan tus experiencias y todo no es como que te lo cuenten como algo lejano, no, no. Es que te lo cuentan de primera mano y es lo que más me gusta. Damos habilidades sociales, contexto de la intervención social, intervención educativa y tocamos así todos los ámbitos. Los temas son de todos los colectivos y demás. Porque tenía pensado que a la hora de hacer las prácticas iba a ser el sitio con más posibilidades también y con más contactos, por así decirlo. Porque estás inmerso en toda la cultura de la Cruz Roja y también los profesores creo que están más formados y más especializados en la integración social o en diferentes ámbitos que en otros centros. Actualmente contamos con más de 600 estudiantes, tanto en titulaciones en formato presencial como en formato a distancia. Las titulaciones que impartimos ahora son la titulación de emergencias sanitarias, joya de la corona en la casa, integración social, técnico superior en integración social, una de nuestras áreas más claras en intervención social y también la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Todas las titulaciones que impartimos en el centro de formación profesional tienen una alta empleabilidad, pero si hemos de destacar alguna claramente es auxiliar de enfermería. Aquí impartimos tanto certificados de profesionalidad como formación profesional de grado medio y de grado superior. La ventaja añadida que tenemos aquí como centro y como Cruz Roja que somos, pues nuestros compañeros del departamento de socorros y emergencias, de la asistencia, que siempre están dispuestos a echarnos una mano en la formación de nuestros estudiantes. Y eso es una de las claves de la formación profesional y de nuestro modelo formativo. Pues llevo en el centro de formación profesional desde que abrió el centro, ya son unos cuantos años, y mi labor el primer año fue únicamente de docente del módulo de psicología en el ciclo de emergencias sanitarias y a partir del segundo año ya me quedé como capa de estudios creciendo con el centro, cada vez más estudiantes y aumentando titulaciones en distintos formatos. Así que muy contenta. Yo creo que ha sido un aprendizaje para todos, ha sido un año muy duro, muy duro. El año de la pandemia fue un año muy complicado, cuando tuvimos que dejar el curso, irnos a casa, seguir las clases online. Y este año ya por fin volvemos a la presencialidad, al 100% de presencialidad. Y bueno, muy contentos todos, tanto los estudiantes también que lo estaban deseando como nosotros, porque eso es lo que nos permite estar mucho más en el aula, hacer muchísima más práctica. De las tres titulaciones que impartimos, dos están en el top ten de titulaciones de formación profesional que actualmente más demanda de empleos tienen, que son la de técnico superior en integración social y la que por supuesto está por encima de cualquiera de ellas, técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Yo soy profesora de técnicas básicas de enfermería, es uno de los módulos con mayor peso. A los chavales les encanta que les contemos historias reales, que les hablemos de lo que se van a encontrar en su futuro profesional. El cuello, queda la cabeza aquí, cuando lo coloco. Entonces, esto me permite abrir las patas de la grúa y acceder a la silla. Y hay mucha demanda, hay actualmente mucha demanda de auxiliar de enfermería. Se encanta, de hecho, yo tengo la suerte de ser la profe de esta asignatura, que es muy práctica. Entonces, vale que sí, que tienen mucho que estudiar, porque hay una parte muy teórica, como es toda la anatomía y fisiología, pero es que conmigo ven también toda la parte práctica. Entonces, les encanta estar a pie de cama, hacer cosas con el paciente. Es súper importante que la grúa la coloque en la cama, en esta posición. Y sí, manejo la grúa, pero nunca pierdo de vista el paciente. Siempre tengo que tener una mano pendiente de sujetarle. La auscultación pulmonar, ¿por dónde la hacíamos? Por atrás. Por atrás, ¿verdad? ¿Por adelante vamos a auscultar los pulmones? No. ¿Por qué? Porque está el corazón. Porque tenemos estructuras de por medio. Bueno, por el nombre que tiene Cruz Roja, lo conocemos todos a nivel nacional e internacional. Sé que tiene bolsa de trabajo. Cuando veáis al médico, sepáis por qué se hace, ¿vale? Y qué más cosas puedo valorar. Luego, mi intención es seguir estudiando. Quiero hacer un doble grado, un grado superior de la rama sanitaria. Cuidado con las... porque lo mismo, al final decir soporte vital avanzado es algo muy general. El enfoque didáctico que tienen es teoría, pero sobre todo práctica. Es aprender conceptos de una forma práctica. Tiene que estar en vuestra cabeza, ¿vale? Mínimo. Esto es, a modo de resumen, de cómo se organiza el transporte sanitario. Tenemos que verlo. Hizo un voluntariado de integración social, aunque yo estuviera en lo de las ambulancias. Y fue lo que me decantó a mí estudiar esto, por el tema de haber ayudado a tanta gente, había tanta necesidad con las ayudas. Cruz Roja está en todos los lados, en todos los sitios. Pasa algo, estoy en la playa y pasa algo y lo primero que sale es Cruz Roja. Por el tema de la gente que viene de otros países, en Patero, lo que sea, siempre está Cruz Roja ayudando. Yo soy profesor de integración social, del ciclo de grado superior de integración social. Y ahora mismo estamos en mediación comunitaria, multiculturalidad, interculturalidad, pluralismo cultural, etc. Están un poco trabajando en grupos, viendo las diferencias que hay en estos conceptos y ejemplos reales que existen. Que hagan consciente lo que no saben, porque al final conviven todos los días con esto, pero lo que intentamos es traerlo al consciente y que sean conscientes de estas realidades y que las puedan trabajar después. Cruz Roja te ofrece la posibilidad de tener esa práctica, de tener personas que están trabajando en el día a día reales, que pueden venir y compartir esa experiencia. Por ejemplo, algo que me ha molado muchísimo es el tema de que profesores que nos enseñan sean también trabajadores de distintos proyectos como trabajadores sociales dentro de Cruz Roja. Y que yo creo que además también es muy importante que donde te estés formando, tenga esa parte social, que en un colegio a lo mejor, que no sabes realmente luego dónde te vas a mover. Dentro de Cruz Roja fomentan la parte del voluntariado. Todos los profesores tienen toda esa parte social que ellos mismos o han trabajado de lo que nosotros queremos estudiar o tienen como esa parte de estar dentro de Cruz Roja. El instituto en general, a nivel inmobiliario, a nivel tecnológico, yo creo que está muy bien y facilita el tema de poder aprender de una manera adecuada. Sí, y que además al estudiarlo aquí te da luego muchas facilidades para seguir estando aquí. Yo creo que si lo vives en un ambiente mucho más cercano, como es Cruz Roja, que trabaja todos los días directamente con esto, pues tienes mucha más facilidad luego de verlo y entenderlo. Yo creo que los alumnos saben el respaldo que hay por detrás. Cruz Roja, entre las muchas cosas a las que se dedica, precisamente es a la integración social. Entonces van a tener muchos sitios de donde aprender directamente. Ellos cuando tienen que hacer las prácticas, muchos optan precisamente por hacerlo en la casa, porque tiene proyectos de todo tipo, todas las áreas. Y además se puede llevar algo importantísimo, que es la forma que tenemos de compartir nuestra experiencia. En el ámbito de la intervención, ahí fuera en la calle, a lo mejor no sabremos mucho, pero eso no es seguro, pero lo que sí que es seguro es que tenemos mucha experiencia e intentamos compartirla. Estos estudiantes son estudiantes de la titulación de transporte sanitario, uno de los certificados de profesionalidad que impartimos en Cruz Roja Formación Profesional. Este grupo que acabamos de ver aquí ahora son estudiantes del Ministerio de Defensa. Son personal militar que nos envía el Ministerio de Defensa a través de un convenio de colaboración que tenemos con ellos para formarles todos los años. Yo me encargo de la parte de la gestión de los certificados de profesionalidad. En este caso aquí impartimos el área sanitaria, que son dos de ellos, que son transporte sanitario y atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Lo que se trata es de cualificar profesionalmente a todas aquellas personas que no tienen o por posibilidad o por requisitos de acceso no pueden acceder a los grados medios en este caso. Los certificados permiten que gente que viene sin estudios o sin estudios homologados porque no han podido homologarlo en sus países de origen, que puedan venir a estudiar y cualificarse profesionalmente. Una titulación de estas no tiene que ser el fin terminal profesionalizarse y comenzar a trabajar, que sí que lo puede ser, pero nuestros estudiantes también lo utilizan como puente y pasarela para subir en ese escalafón académico y finalmente social. Después de la formación dentro de Cruz Roja es un plus que luego además puedas trabajar en esto porque lo estás viviendo todos los días. Haber vivido el tema de voluntariado, haber estudiado en Cruz Roja y trabajar en Cruz Roja yo creo que terminaría de completar el triángulo para ser un profesional exitoso. Yo una vez me he metido ya en Cruz Roja ya no salgo. Pues si es posible me gustaría trabajar en el Hospital Central de la Cruz Roja. Me gustaría trabajar en Cruz Roja porque tiene todas las posibilidades del mundo y todos los contactos para trabajar en cualquier ámbito.